Los 6 mejores sofás hinchables para disfrutar del confort en cualquier lugar. Recientemente adquirí el Sofá Intex 66552, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Con unas dimensiones de 203 x 231 x 66 cm, su tamaño es perfecto para mi salón, y la calidad de sus materiales es indiscutible. Además, su diseño en color negro y su moderna apariencia, hacen que se adapte perfectamente a cualquier decoración. Es muy cómodo y resistente, ideal para compartir con amigos y familiares, e incluso para hacer una siesta. Definitivamente lo recomiendo. Compré este sofá in Chablex Ver para mis aventuras al aire libre y estoy muy impresionado. Es fácil de inflar y almacenar en su bolsa portátil, lo que lo hace ideal para viajar, acampar y hacer senderismo. También es muy cómodo y espacioso, perfecto para compartir con amigos en una tarde de playa o piscina. Me encanta que sea resistente al agua, y que tenga bolsillos laterales para guardar mis cosas. Recomiendo encarecidamente este sofá in Chablex Ver para cualquier persona que busque una solución cómoda y portátil para el aire libre. Este sillón in Chablex Ver es increíble. Es muy fácil de inflar y desinflar gracias a su práctica válvula de seguridad. Tiene un tamaño perfecto para colocarlo en el interior o en el exterior de mi hogar, y el diseño de grafiti le da un toque muy moderno y juvenil. Además, su superficie suave me brinda una gran comodidad, y el amplio asiento es ideal para relajarme después de un largo día de trabajo. Definitivamente, recomiendo este producto a todos aquellos que buscan una opción cómoda y con estilo para su hogar. Estoy encantado con el paf in Chablex Balón de Fútbol de Bestway. Es un mueble perfecto para cualquier habitación, ya sea para niños o adultos. Lo mejor de todo es que se puede inflar con facilidad, y se pliega en un tamaño compacto para su almacenamiento cuando no se está usando. Además, el diseño de balón de fútbol, es muy divertido y atractivo, lo que lo hace perfecto para cualquier fanático del deporte. Definitivamente recomendaría este paf in Chable a cualquier persona que busque un mueble cómodo, versátil y duradero. Recientemente adquirí el sillón Inchable Intex 68579NP, y estoy bastante impresionado. El proceso de inflado fue bastante rápido y sencillo, y el material se siente resistente y duradero. El tamaño es perfecto para mi sala de estar, y el color gris combina muy bien con mi decoración. El sillón es muy cómodo y estoy seguro de que será perfecto para cuando tenga reuniones con amigos o familiares. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una opción cómoda y resistente para su hogar. Recientemente compré el Gitten Manson Sofá Inchable y estoy muy satisfecho con mi compra. Es muy fácil de inflar y desinflar, lo que lo hace ideal para llevar en cualquier viaje o incluso para un día de playa. Es impermeable, por lo que no tengo que preocuparme porque se moje. Me encanta su diseño ergonómico, es muy cómodo para sentarse o recostarse. Además, viene con un paquete para almacenarlo y transportarlo fácilmente. Definitivamente recomendaría este sofá inchable para cualquiera que busque una opción cómoda y portátil para actividades al aire libre. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.